Let's get started Hey que pasa chicos bienvenidos a este nuevo video Yo soy Richard el crack y bueno chicos hoy abrimos una nueva serie llamada Reviviendo mi infancia y ustedes se preguntaran Richard de que se va a tratar la serie Y bueno la serie como dice bien el título obviamente de la serie Es estar jugando juegos de mi infancia Y para este primer capítulo ha tocado el POO La verdad el POO fue mi infancia Eso admito que el POO fue mi infancia ¿Quién de aquí no habrá jugado una vez al POO? Comenten abajo en los comentarios si alguna vez jugaste al POO Yo soy la verdad Y hasta el primer día que jugué el POO No lo he borrado Este POO que ves aquí desde hace años Yo no lo he desinstalado todavía Me lo he quedado Y como ven he progresado mucho He progresado mucho en el juego Así que nada sin nada más que decir Empecemos Y bueno primero que nada obviamente Vamos a estar jugando juegos Eh Iconicos obviamente Podría decirse así Así que vamos al Beach Volley La verdad que Ese gato la verdad es que me tiene muy cansado Ya que es imposible derrotarlo la verdad Yo ya lo derroté en el fácil Ahora vamos a ver si lo puedo derrotar en el intermedio La verdad es que este gato es Eh la verdad es que Insoportable No puede ser Ya me he marcado gol Te digo la verdad es que soy un poco también malo Soy un poco Un poquito malo Y eso que llevo años jugando al POO Si llevo muchos años jugando al POO Y me he marcado A ver no se dice gol ya Pero yo Yo le quiero decir gol Así que ya No se dice gol No se dice gol Bueno ahí hice tanto Pero no se dice gol O sea yo le digo gol Pues para decirlo rápido Me marco 4 4 Yo me está marcando 4 Eh para el que no sepa De que se trata este minijuego del POO Pues el que llegue a 10 anotaciones Se podría decir Eh gana De 100 voy una Eh bueno ya me queda Eh y va Ay gato Sinceramente no se si va a ser un gato Yo creo que si es un gato A ver a ver a ver Tengo que preguntarle No puede ser que un gato Me gane La verdad que soy malo Vamos 2 2 para empatarle Me faltan 2 para empatarle Eh Me marco Otro A ver A ver A ver A ver La tapé La tapé Otra vez Pero gato Déjate Vamos Otro Voy 4 6 Bueno Ahora 4 7 Jeje Vamos No No Yo mismo me marco No puede ser 8 4 Tremendo Un millación El gato insano Bueno me regaló uno Gracias Vamos 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 Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 2 para ganarle Eh Bueno ahora falta 3 Lamentablemente Y creo que me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me ganó Me ganó Ah Skirtan Vamos a otra La última La última Y ahí nos vamos a otro minijuego No Me marco yo solo Vamos No me marqué yo solo No puede ser Regalame Regalame una notación Perfecto Gracias gatito Dale gatito No gatito No seas malo Gatito Gatito No Yo me marqué solo A 2 empatarle Vamos A 1 A 1 A 1 Vamos que se puede Se puede Se puede remontar Vamos A ver A ver Ahí estamos Empate Vamos No puede ser Le estoy ganando Le estoy ganando Le estoy ganando Le estoy ganando Al gato este A ver Se puede marcar ahí 1 No no se puede Y creo que me voy a marcar yo O no O no O no Ya damelo Damelo gato Bien Le estoy ganando por 2 Espérate Ahí Ahí Aquí aguantándolo Allá Otra Otra No Intenso Está muy intenso Ah Me marcó Me marcó Otra vez Ahora estamos Empate Vamos Buena 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 Bueno 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 Me empató Otra vez Vamos A 3 A 3 A 3 De ganarle a este gato A 3 A 3 A 3 De ganarle A 3 A 3 A 3 Vamos A 2 Por fin le voy a ganar a este gato De intermedio No Ahora me marcó Vamos Vamos Como Como que no fue No Me empató Me remonta este gato Y verás Verás Me remonta este gato Y no sé que hago No sé que hago Si me remonte No 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 gato 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 Truco Vamos No Me ganó ¿Es en serio? Ah tío No puedo Y bueno Vamos Ahora sí Al último minijuego Si ya sé que fue Solo uno De dos intentos Pero bueno Así soy Vamos a uno más Extremo Se podría decir A Food Drop La verdad Insano este juego La verdad A ver Vamos Vamos ¿Qué consiste este juego? Pues muy fácil Solamente Bueno no juego Minijuego tal vez Tienes que Ir Agarrando la comida Cogiendo la comida Como que cogiendo Bueno Bueno ustedes ya saben Ahí comiendo la comida Y por ejemplo Ese zapato no tiene que comer Por ejemplo Vamos 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 A este gordito No sé No sé cómo No te haces gordito De tanta comida Epa Al avión no me lo como Vamos Vamos Cada vez se hace más rápido Por cierto Eso no Esto sí Esto sí Cada vez se hace más rápido Perfecto Perfecto No 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 Va más rápido Va más rápido Va más rápido No puede ser posible No Se me fueron dos No puede ser Es que esto va más rápido Se me fue Se me va comida No Po No llores Po Se me fue otro Se me fue otro Ah no No se me fue otro No bueno Sí se me fue otro Van Cinco Si fallo Este Dos No Tres Si fallo tres más Pierdo totalmente Por favor Eso eso Soy muy No se me fue uno No se me fue Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden dejar su buen like Suscríbanse al canal Activen la campanita Notificaciones Para que no se olvide Ningún video mío Así que nada Me despido Nos vemos en la próxima Adiós No su No su No su No su No su ¡Gracias!